Esta noche voy a rezar Por todos tus miedos Voy a sacar al ático del ático Y bailar con la luna A gritar que no es cuestión de azar Que esa fuerza de corazón Busco lo que palpita Finges no ver Finges no ver Finges no ver Finges no ver Mientras bebo mi sanidad Pienso en lo mal que estás Y esquivo con mi danza Las lanzas que brotan de ti No pienses que me voy a arrodillar No le temo a la oscuridad No le temo a la oscuridad Finges no ver Finges no ver Finges no ver Finges no ver No le temo a la oscuridad No le temo a la oscuridad No le temo a la oscuridad Gracias.